Ahí haremos todo esto a partir de la división. Primero se coloca ese número que aparece que es el 4, ahora entre el número ese viene aquí adentro, así, listo. Ahora, 3 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 4 sin pasarme? A ver, 3 por 2, 6 se pasó, así que le bajamos a 1. 3 por 1, 3, ahora sí, y lo colocamos así debajo. Y ahora se resta, 4 menos 3, 1. Como ya se restó, tendría que bajar algún número por acá, pero como no hay nadie que baje, ahí termina todo. Recuerda que si necesitases el resultado en decimal, o sea, hasta que salga 0 por acá, es otro procedimiento y aparece en las pantallas finales de este video. En este caso, acá termina, y la pregunta, ¿es exacta? No, ¿por qué? Porque acá al final el residuo no ha salido 0. Si hubiera salido 0, ahí sí sería exacta. Residuo, siempre el que quedó por acá, que es el número 1. Cociente, el que quedó aquí. 1 también. Dividiendo el que está aquí afuera, que es el 4. Divisor, el que está aquí adentro, que es el 3. Y listo. 3. 2. 1. 2.